Hola, mi nombre es Wendy, estoy aquí en Vive Plastic Surgery. Estoy aquí para hacer una rinoplastia del Dr. Uck. Estoy muy emocionada y no puedo esperar a ver mis resultados. Gracias, Vive. Hola, yo soy el Dr. Uck y el día de hoy te voy a presentar el caso que tenemos para rinoplastia. Nuestra paciente con una jiva pronunciada en la parte del dorso. La punta caída, desproyectada, sin soporte. La cual vamos a mejorar, la vamos a dejar en una posición bien bonita para que quede como una princesa. Acabamos de terminar la rinoplastia del día de hoy, te la voy a presentar. Le mejoramos el dorso a nuestra paciente, la dejamos sin jiva que le molestaba demasiado. Tenía un dorso ancho y grande. Se la redujimos para dejárselo muy derechito. Le mejoramos la punta, se la colocamos en el lugar donde debe de ir. Perfectamente proyectada y en su lugar con un increíble soporte que de ninguna forma se moverá de su lugar. Con esto mejoramos el perfil de nuestra paciente y lo que ella quería. Se va a ver más de ella todavía. Síguenos para más resultados. ¡Suscríbete al canal!